Ya hace cuatro semanas, Suki, parece que la tabla alta se está definiendo. Infinity y All Night están de líderes, R7 en tercero e Isurus un poquito rezagado en cuarto. Así es, JJ se queda un poquito más atrás, pero los que verdaderamente están atrás son Azules, Exten y Furious. La tabla baja está complicada y se les acaba el tiempo. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la ida. Esto es el Heraldo. Luego de estas cuatro semanas, ya hemos empezado a ver cómo los equipos dejan un estilo marcado en su forma de juego. Algunos con un modo más ofensivo y vertical, mientras que otros tiran por el asedio y el control. ¿Quién escribe esto? Vamos a hacer el resumen de la tercera y cuarta semana, please. All Night es uno de los equipos más sólidos que tenemos en la liga y de hecho ya son cinco victorias consecutivas las que han sumado una de ellas en contra de R7. Así es, y para no decir que los coreanos carrean todas las partidas, digamos que han logrado nivelar el rendimiento de ellos con el pancaque de las cumbas. Algo así, pero ¿qué te parece si vamos a ver una entrevista que tuvimos el fin de semana con Plugo? Ya terminó la ida, se podría decir. O sea, ya empezó porque jugamos contra Furious, que fue el primer game de toda la LDA que jugamos. Pero creo que no mostramos todo el nivel que tenemos en las primeras semanas. Creo que ganábamos los juegos porque teníamos mejores teamfights, pero nos faltaba mucho mejorar nuestro E-League y creo que ha sido lo que hemos mejorado bastante estas últimas fechas. Creo que se ha notado bastante. Como que nos sentimos mucho más cómodos haciendo jugadas al principio. Y creo que nos falta seguir puliendo eso mucho más porque creo que las teamfights las estamos ganando siempre. O sea, no importa contra quién juguemos. La próxima vez que tengamos que jugar contra Infinity, que es el único que nos ha ganado, le damos a demostrar que hemos mejorado mucho comparado con esa primera fecha. Así que creo que ellos son el único real a vencer ahora. Igual junto con Isurus, que creo que son siempre los... Diría que en este momento los tres mejores equipos son Infinity, Isurus y All Knights. Sin orden específico, pero son los reales a vencer. Pero fuera de toda broma, Shei Shei, All Knights no es el único que viene en buena racha, porque Infinity viene con siete victorias consecutivas. Y que de hecho el fin de semana cobraron revancha en contra de Isurus. Y poco a poco se acercan más a lo que la gente quiere ver de este Infinity. Así es, Lion Rojo ganándole a Lion Azul. Vamos a ver qué tiene Wail Lotus para decir al respecto. Creo que con respecto a los otros equipos, sentimos que estamos entre los tres más fuertes, mínimo. O sea, creo que el top tres es muy parecido. Creo que cualquiera puede ganar a cualquiera. Aunque siento que nosotros y Aka quizás estemos un poquito más al frente que Isurus y R7. Entonces, como que yo creo que estamos muy fuertes. Creo que tenemos todo para ganar, pero aún así tenemos muchas cosas por mejorar. Todavía tenemos muchos errores, pero creo que somos el equipo que más fue mejorando a lo largo de la semana. También tiene que ver con que somos el equipo que menos práctica tiene juntos y que menos tiempo jugando juntos tenemos. Así que creo que para la época de play-offs ya vamos a estar mucho mejor. Creo que a Jisuyase no les gusta esto. ¿Y a Shiral? Shiral es un buen caster. Uy, qué difícil. Pero hay que decir, R7 sumó tres victorias muy importantes, aunque la derrota contra All Knights les debe haber dolido bastante. Tenemos declaraciones por parte de Wiko, quien es su analista, así que vamos a verlas. Desde que llegamos en enero más o menos, creo que fuimos de los primeros equipos que llevamos acá. O si no, el primero. Nuestro objetivo siempre fue jugar mejor, todos los días jugar mejor, jugar mejor. No importaba si estábamos primeros, últimos, obviamente los resultados son bienvenidos. Pero todos los días nos levantamos con eso, como que, ¿cómo podemos ser mejor hoy? ¿Cómo podemos mejorar? No nos importa si somos en el momento mejor que Infinity, Isurus, acá, o somos poderes que los demás. Pero al día siguiente es eso, como que mejorar todos los días sin esperar ser primeros, últimos. En el momento, creo que Isurus siempre va a ser el rival que todos van a querer vencer. Infinity se va bastante sólido, acá creo que no es tan fuerte como se muestra. Entonces yo diría que entre Infinity y Isurus. Isurus como rival a vencer, más bien yo diría que en este momento es temporada de caza y el Depredador ha sido cazado. Uno de los problemas que tuvieron, más allá de las bromas, es que perdieron en contra de Infinity el fin de semana. Entonces las tres victorias que llevaban no les sirven de mucho. Aún así logran despegarse de lo que es la tabla baja, de hecho el que les sigue es Pixel. Exacto, un Pixel que tenía cinco derrotas consecutivas y bueno, el fin de semana logran una victoria importantísima en contra de Azules. Así es, con los cambios de caseta y todo, vamos a ver qué tiene Day para contarnos al respecto. Lo primero sobre el tema es, obviamente, el día de hoy dedicarle la victoria a Kindles y toda su familia, que obviamente acá lo queremos muchísimo. Lo que pasó es simplemente cosas que la vida a veces no puedes evitar, pero que sin duda alguna lo que buscamos de una en Pixel es lo que me gusta a mí como entrenador y lo que Pixel tiene como estructura es buscar siempre dentro de la escena lo que nosotros podamos hacer, ya sea un jugador amateur o un jugador que lleve tiempo dentro de la escena y que se pueda todavía trabajar. Entonces, como que por eso fue caseta, era un jugador que había mostrado buen nivel en LVP y que claramente tiene mucho por aprender y esa es la idea, que lo que es como jugador ahora sea mucho mejor al final de su etapa con Pixel, que esperemos dure bastante. Creo que es claro, o sea, yo soy una persona que trabajo buscando el mejor rendimiento de mi equipo, pero que obviamente todos quieren ganar y es el objetivo de los ocho equipos y solo uno lo va a lograr y a la final la estructura que tenemos en Pixel era eso, buscar el desarrollo de los nuevos jugadores, de los que ya teníamos y que como equipo fuéramos creciendo, que el grupo de trabajo nos ayudara a eso, lo veníamos haciendo muy bien. Ahora nos presentamos obviamente con un cambio brusco en medio de la temporada, nos vamos a tener que adaptar a eso. Llevamos dos días de entrenamiento con caseta y que claramente de aquí en adelante todo va a ser para sumar porque va a ser para el desarrollo individual de él y nosotros como equipo. Sabemos que el tema o el cambio de Kindles por caseta fue por motivos extraordinarios. Así es y queremos aprovechar también a mandarle un saludo muy grande a Benja y mucha fuerza para él y toda su familia. Después de Pixel viene X10, un equipo muy inconsistente que unas semanas le puede ganar a cualquiera y otras pierden contra mi equipo de Clash. Inconsistencias por todas partes, macrofuego, individualidades, no hay por dónde realmente. Pero Jay Jay, aunque no lo creas, podemos irnos más abajo todavía en la tabla de posiciones. Exacto y ahí sigue Azules, que más allá, que de repente parece que juegan bien, que resalta Cody, que hay quien dice que es el siguiente gran carrilero central de la región. Lo que quieras, tiene un solo punto y está complicadísimo Azules. Muy difícil también y por otro lado tenemos a Furious también, que se complica una vez más. Si bien en su juego temprano parecería tener las cosas bajo control, no es lo suficiente para cerrar partidas. Y ojo, porque si estos dos últimos equipos nos suman más adelante, van a ser los primeros que van a quedar fuera. Y bueno, sabemos que solamente viene en algo acá. ¿La dices tú o la digo yo? Yo la digo, total, la dije tantas veces en esta semana. Vamos con la tabla de posiciones. Y que si me preguntas las partidas a ver este fin de semana, no nos podemos perder R7 en contra de Infinity, un R7 que quiera cortar un poco de distancia con los líderes. Y del otro lado, Furious en contra de Azules, que si no me equivoco, el que pierda de esta partida puede que sea el primer eliminado de Liga Latinoamérica en apertura. Y ahora vamos con la sección mejor nombrada de todo el heraldo. Y esa es... ¿Ves cuando la decís? El ojo del heraldo. En esta ocasión, la mecánica va a ser un poquito diferente. Traemos una jugada buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La buena, la buena. Ok, entonces vamos a revisar lo que sucedía en el duelo de Infinity en contra de Azules, porque alrededor del minuto 48 pasaba algo épico. Y es que en ese instante de la partida van a pasar dos cosas muy importantes con Straight. El primero separa a Isurus de Giral, y esto, por consecuencia, hace que ejecuten al Capi y le da una pequeña ventaja a Infinity. Así es. Y por otra parte, vemos que finalmente Isurus logra matar a Solid Snake y logra quedarse con el dragón ancestral. Pero hay que estar muy atentos también a lo que hace Infinity, porque todo Isurus va a quedar atrapado dentro de la fosa del dragón, Straight va a entrar por detrás y junto a la combinación de Syndra, lamentablemente va a ser un exterminio para el tiburón y así la partida para Infinity. Por algo, Straight es el líder de MVPs de este torneo. Así es. Ahora pasemos a la jugada que no fue tan buena. A la jugada mala. Ah, bien, pues a la jugada mala, porque más allá de que Pixel tenía preparada una gran fiesta para Plugo, alrededor del minuto 29 del enfrentamiento de All Nights en contra de Pixel, lo terminaban ejecutando y todo Pixel se dirigía a la fosa del varón. Así es, vieron la oportunidad perfecta para ser varón, pero All Nights más inteligente y con mucha paciencia se quedó esperando y de hecho aprovecharon el mal posicionamiento de Kill Cube para que Newby se le tirara encima. Sí, muy bonito tu 2 contra 5, pero ¿qué tal lo que hace Panca? Que se mete a la fosa del varón, nadie lo ve, le tira la definitiva, le tira la chancla, le tira lo que puede, el castigo lo deja en 38 de vida, un zape y vámonos, nadie vio nada. ¿Cuánto hubiese smiteado mejor ese varón? Y por otro lado, Pixel por la kill, nada más. Estas fueron las dos jugadas que tuvimos, pero queremos que la gente nos comparta qué hubieran hecho si fueran Isurus y qué hubieran hecho si fueran Pixel. Así es, pueden enviarnos las respuestas en la pestaña de comunidad dentro de nuestro canal de YouTube, Loli Sports LA. Y ahora tenemos algo muy especial, JJ guardado, para todos los que nos están viendo. Tal y como lo dice Suki en esta ocasión, no es una jugada, no es nada de lo que se imaginan. Tenemos una joyita para ustedes, así que vamos a verla. Creo que se cayó con un meteorito. Claramente, por esto se extinguieron los farenzaurios. Ya no más farenzaurios. Y por suerte, déjame decirte. Pero chicos, con esto vamos por finalizado este episodio del Heraldo y nos volvemos a ver dentro de dos semanas. Yo soy Suki. JJ. Hasta la próxima. Tranqui. Es que es como fin, fin, fin. Es como decirte. ¿Qué? ¿Sí? ¿No salió? No salió. Sabíamos que no iba a salir. ¿Iba yo? O sea, tres minutos peleándome. Al mismo plugo, ya dije plugo como tres veces. Plugo, 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 plugo. Creo que se tropezó con un meteorito. ¿Con un qué? No sé qué. Esa m... No sé. No sé qué era.